Hoy quisiera contarles la historia de un reno, un reno al que nadie quería por ser diferente. Era muy muy feo, pero ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. Esta es la historia. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz roja como la grana, de belleza sin igual. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo, solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó y Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo escogió por su singular nariz. Mirando del trinero fue Rodolfo sensación y desde aquel entonces nunca nadie se burló. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz roja como la grana, de belleza sin igual. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo, solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó y Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo escogió por su singular nariz. Tirando del trinero fue Rodolfo sensación y desde aquel entonces nunca nadie se burló. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz roja como la grana, de belleza sin igual. Rodolfo un reno, que tenía la nariz roja como la grana, de belleza sin igual. Rodolfo un reno, que tenía la nariz roja como la grana, de belleza sin igual. de Moe, escucha, 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 que es un amor, que no es casa, el de la canta, el de la canta, el de la canta. Cuando Navidad, la familia alegre está, llegando a noche buena, siempre mando a su mar. Mi papá en el rey, mi sanguíro de bondad, tengo un jugo de balas en la luz de la ciudad. El de Cascaver, mi alegre caminar, el de la canta, 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 el La luz que en cerca teina Es de cortina y cortina Los cabellos son de oro Vierta y nieve, placa fina Pero mira como beben las veces en el río Pero mira como beben por vida de un nacido Beben y beben y vuelven a beber Las veces en el río por vida de un nacido La luz que en el calaballo Y tendiendo en el romero Los angelitos cantan Y el romero por el cielo Pero mira como beben las veces en el río Ya mira como beben por vida de un nacido Beben y beben y vuelven a beber Las veces en el río por vida de un nacido ¡Suscríbete! 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 Haciendo Dios De las lindas campanas De las lindas que besan De las lindas que traer De las lindas campanas De las lindas que besan De las lindas que besan De las lindas que traer Caminaba La media noche Donde caminaba El pastor Le llevó El señor del ángel Todo el año Todo el año Canta maridad Sueño Y con la nieve Enveredó Canta es la primera Y es de un sal Llena de paz Y de amor Oh, canta navidad Nieve Un largo sueño Y un cantar Recordar Recordar Tu infancia Voy a Al llegar La tan ¡Gracias! Desde el camino Y de amor Y de amor Cu안 Y de amor Y de amor Amiguita ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando mi burrito va gritando, viejo, 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 viejo. Tres, cuatro. Tres, cuatro.